Estaba grabando una película ahorita con Yanela, con Yanela Negra, y están viendo cómo solucionar la historia en la mitad para eliminar sus escenas, porque tampoco van a poner a otro actor. Poner a otra persona y después va a aparecer al final, claro. Sí, sí, sí. Bienvenidos a Aquí, pues. A dos semanas de su partida, el nombre de Diego Berti sigue retumbando en todos nuestros sentidos. Y es que ahora se supo que el actor había dejado un film a medio hacer, para el cual solo grabó dos escenas. Pregunta, por ejemplo, la película, ¿se terminó de grabar? Justo le pregunté a Yanela, Diego había grabado las escenas de inicio y final de su personaje. Según contó Rosana Fernández Maldonado, ahora los productores estarían buscando el modo de solucionar este inconveniente, pues la partida del actor fue inesperada. Y están viendo cómo solucionar la historia en la mitad para eliminar sus escenas, porque tampoco van a poner a otro actor. Poner a otra persona y después va a aparecer al final, claro. Sí, sí, sí. A volver a hacerlo, claro. No, no se va a volver a hacer, va a salir Diego en la película, ¿no? Y luego el personaje. Sí, van a ver cómo con historia van a cambiar el guión. Tal vez alguien en el centro tendría que contar lo que iba a pasar. Exacto. Ante esto, Rosana contó que esta partida agarró a todos desprevenidos. Sí, o sea, como te digo, para todos ha sido una sorpresa muy, muy triste y chocante, ¿no? De hecho, el mismo día que pasó, creo que todos estábamos tan... No, no, había una... Todos despertamos con esa noticia. Había una sensación de no creer lo que había pasado. De hecho, todo el mundo te preguntaba, ¿esa es verdad? Pero, ¿qué film es este? Pues la película se titula La herencia de Flora. En ella, Diego interpretaba al capitán Chabrier, el gran amor de la escritora Flora Tristán. El film fue dirigido por Augusto Tamayo y la fecha de estreno aún se desconoce. Sin embargo, Diego ya había hablado de este proyecto. Esta mujer peruano-francesa que volvió al Perú a reclamar una herencia para independizarse de una vida miserable, un hombre que la maltrataba, la misma que luego se vuelve sindicalista y defensora de las mujeres en el mundo. Yo soy el capitán que le gestiona el viaje, de quien ella se enamora, el gran amor de su vida. Y es que, como bien dijo la compañera de Piero, la partida de Diego dejó sorprendidos a todos. Es más, se sabe que el próximo 5 de septiembre saldrá a la luz un nuevo tema del artista. Emocionadísimo, era como un niño, estaba como un niño. No lo podía querer, estaba feliz con su retorno, agradecido hasta los huesos. Pero no solo su ex productor y Rosana recordaron a Diego, pues Jean Piero Díaz también aprovechó en recordarlo con mucho cariño. Yo creo que se había reactivado en muchos aspectos Diego, y era bonito verlo de nuevo, hablando de otra cosa que no sea actuación, que era la pasión que él todavía la tuvo, que fue el tema de la música. Él empezó siendo músico. Por su parte, Rodrigo González destacó la gran cantidad de mensajes que siguen llegando a la puerta del edificio en donde vivía Diego. Todo mi amor y admiración, mi querido Diego. Siempre vivirás en nuestros corazones, te vamos a extrañar, mi galán. Sin lugar a duda, conmovedor. ¿Y tú? ¿Ya esperas con ansias el estreno de este film póstumo a Diego? Pronto en cines, la película póstuma de Diego Berti, La herencia de Flora, dirigido por Augusto Tamayo, cinta que aborda la vida de Flora Tristán, en la que Berti da vida al gran amor de la escritora en Lima. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en el próximo video.